En la R, perno, rápido, ¡pum! Ya le pegaste a la camioneta, vámonos a la chingada. Espérate, espérate, deja ver qué se hizo mi carro. ¡Tu carro, vale madre! ¡Vámonos, cabrón! Es una troca, rincromado, con... Ahora sí que ya no se minaba nada para adentro, está todo allí, ahumado los vidrios. Vámonos a la chingada, por eso, pues es que... Chingado, ¿para qué la ponen ahí? ¿Para qué la ponen ahí? No, hombre, y ahorita que llegue el dueño, ¿Lo conoces o qué pedo? ¡Allás casé, él lo está sintiendo!